Música Seguimos transitando este fantástico espacio, llegamos a uno de los sectores de cabañas, si tiene muchos sectores de cabañas, de hecho la estructura de la roca es gigantísima en cuanto a lo que es estructuralmente hablando el alojamiento, 16 cabañas, dormis y un montón de comodidades para que todo el mundo disfrute de este espacio, la roca, acá justamente en la localidad de Roca. Desde esta perspectiva vamos a hablar con la coordinadora pedagógica del Instituto Agropecuario número 13, ella nos contaba justamente la dinámica del evento en sí, la dinámica de la institución y cuál es el trabajo específico de una coordinación pedagógica dentro del marco de una escuela agraria como esta. El IEA número 13, acá en Calidoscopio. ¡Mirá! Música Muy buenos días, estamos acá en la tercera edición de la fiesta provincial de la Expo Agroeducativa en el IEA número 13 de Villa Industrial, Colonia Guaraní, Departamento Obera. Es un agrado presentar esta fiesta, estamos muy felices de trasladarnos al nuevo predio de Villa Industrial. Como van a observar, muchas muestras de los diferentes sectores que forman parte del IEA 13. Entre ellos tenemos los sectores didácticos productivos, uno de ellos el que ven a mi espalda, que tiene que ver con el sector de animales, posteriormente tenemos el sector vegetal y luego las aulas que corresponden al sector pedagógico. Dentro de la historia del IEA podemos mencionar que esta casa de estudio ha tenido en muy pocos años una conversión de pasar a ser UGL, escuelas rurales, a un BOP y luego a un IEA 3. Con muy pocos años hemos transitado muchísimos cambios junto a los docentes, al equipo directivo y que nuestra misión es el trabajo en conjunto, el trabajo colaborativo y principalmente el respeto a la naturaleza. Por eso esta fiesta tiene como eslogan el IEA Sustentable. Se trata del desarrollo de sustentabilidad de los diferentes sectores para tener presente siempre el respeto al medio ambiente y a la naturaleza. Mi misión como coordinadora pedagógica es articular los trabajos para que tengan relación todo con todo. Nuestra misión es conseguir y trabajar con alumnos para que se reciban de técnicos en producción agropecuaria. O sea, van a manejar grupos, van a trabajar articuladamente con empresas, van a trabajar con instituciones. Deben tener en claro su misión, el trabajo agropecuario y las inferencias que tienen tanto en el desarrollo económico local de su región y de su provincia. Esta misión docente es una misión amplia y más en el marco rural. Los alumnos que pasan por esta escuela están todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media. Pasan su vida y es su segunda casa. Por eso tienen como referencia a los distintos docentes que van pasando por las distintas aulas en su etapa formativa.